Hola a todos, soy David y aquí tenéis por fin la tercera parte, el tercer vídeo, que sirve para cerrar esta serie de vídeos sobre las tabletas gráficas. En esta ocasión os voy a enseñar diferentes modelos de tabletas que existen en el mercado y cuáles recomiendo yo en función de vuestras necesidades. También os daré unos pequeños consejillos para empezar. Os quería comentar también qué tabletas gráficas tengo yo, ya que es algo que me habéis preguntado en bastantes ocasiones, así que me parecía interesante dejarlo puesto en este vídeo. Mi primera tableta fue una Wacom Bamboo. Este modelo ya no se fabrica, la compré hace más o menos 10 años y me hizo retomar algo que tenía muy abandonado, el dibujo. Y también descubrir un mundo de posibilidades en la ilustración digital, animación e incluso diseño gráfico. Si no la hubiese comprado, que estuve a punto de no hacerlo, posiblemente hoy no existiría este canal y no me dedicaría a nada relacionado con dibujar. Lo bueno es que todavía funciona perfectamente después de tanto tiempo e incluso es la tableta que estuve usando al trabajar en una empresa en la que estuve el año pasado. Hace unos 5 años compré también una Wacom Intuos Pro M, el tamaño medio, ya que quería probar una tableta con más área de trabajo y más profesional, digámoslo así. Desde el año pasado también tengo una Artisul D13, que es una tableta monitor de 13,3 pulgadas y de la que hice una review que podéis ver en este canal. Pero la que uso normalmente suele ser la Wacom Intuos Pro M, más que nada porque estoy demasiado acostumbrado a las tabletas de mesa. Veamos cuáles son los principales fabricantes de tabletas gráficas. Primero de todo quiero destacar que la marca Wacom es sin duda la mejor condiferencia. Aunque en mi opinión el precio en la mayoría de sus productos está bastante hinchado, la verdad es que la calidad de sus tabletas, fiabilidad y durabilidad son imbatibles a día de hoy. Si podéis, os recomiendo comprar una Wacom antes que cualquier otra. Por supuesto existen más compañías, algunas veteranas y otras nuevas competidoras. La calidad en general cada vez se acerca más a las de las Wacom, pero con un precio mucho más accesible. Algunas de estas compañías son Huiong, Genius, UCLogic, XP-Pen o UG. Si compráis una tableta que no sea Wacom, debéis tener en cuenta un par de cosas. Por un lado tenéis más posibilidades de tener problemas con drivers, aunque también los podéis tener con una Wacom. Pero con otras marcas tenéis más posibilidades de tener estos problemas. Otra cosa a tener en cuenta es que aunque todas tienen sensibilidad a la presión, y la mayoría cuenta en este aspecto con prácticamente la misma calidad que una Wacom, lo que no tienen es sensibilidad a la inclinación. Puede que haya alguna excepción, pero la gran mayoría no cuenta con esta función. No es para nada una función imprescindible, pero sirve para determinados tipos de pinceles especiales, y bueno, simplemente os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Veamos ahora lo que seguramente os interesa más saber a la mayoría. ¿Qué tableta compro? Veamos varios supuestos. Si tú eres alguien que quiere iniciarse en el dibujo digital, quieres una tableta barata y no te importa que no sea muy grande, pero buscas que te permita conseguir resultados profesionales, sin lugar a dudas os recomiendo la Wacom Intus Draw. Por unos 70 dólares tenéis una tableta excepcional que os durará años. Esta es una versión actualizada de mi primera tableta. Si me preguntáis con qué tableta empezar, la respuesta para mí es clara. Esta es vuestra mejor opción. También existe una versión de esta tableta con función Touch, pero es más cara. Si eres alguien que quiere una tableta más grande, pero también de mesa, te recomiendo de primeras una Intuos Pro M, pero son bastante caras. La diferencia respecto a la tableta anterior es que tiene más niveles de sensibilidad a la presión, que tiene función Touch, más botones de acceso directo y un Touch Ring, además se puede conectar inalámbricamente. Como alternativa a esta tenéis por ejemplo la Huion 1060 Plus, por unos mucho más asequibles, 80 dólares. Pero no tiene función Touch, ni Touch Ring, ni función inalámbrica, pero puede ser una buena alternativa si no te importan estas funcionalidades extra. Si lo tuyo son las tabletas monitor, entonces prepárate porque vas a tener que desembolsar una cantidad bastante más grande. Una Thintyc 13HD de 13,3 pulgadas sale por 800 dólares. Como alternativa tienes por ejemplo la Artisul D13, con unas especificaciones muy similares y por un precio bastante menor. Tenéis una video review de esta tableta en mi canal, como os dije antes. Si no te sirve con una tableta monitor de 13 pulgadas, puedes irte a por una de 22, pero son todavía más caras. La Wacom Thintyc 22HD cuesta, agarraos a la silla, 1.730 dólares. Un precio absolutamente desorbitado en mi opinión. Existen varias alternativas, algo más modestas en prestaciones, pero mucho más asequibles, como la Huion GT 220 V2, por 800 dólares. O la Parblo Coast 22, por 800 dólares también. Eso sí, estas pantallas alternativas suelen tener menos funcionalidades extra, como ausencia de función Touch, ausencia o menor número de botones de acceso rápido y suelen usar bolis recargables. Aún así ofrece una alternativa que sin duda cumple su función y a un precio muchísimo más bajo. Y ya, si te bañas en billetes, puedes comprar una Thintyc de 27 pulgadas por más de 2.000 dólares o alguna tableta completamente portátil de Wacom, como las Hybrid o las Companion, que van desde 1.000 a más de 2.000 dólares. Para terminar, me gustaría daros un par de consejos para todos los que acabáis de comprar una tableta o tenéis pensado comprar una. Cuando la estrenéis, vais a comprobar rápidamente que la calidad de vuestros dibujos no es la misma para nada que cuando dibujabais en papel. Tranquilos, esto es completamente normal. Y es que aprender a usar las tabletas gráficas necesita un proceso de aprendizaje antes de dominarlas y crear dibujos tan buenos o mejores como los que hacías en papel. Mi consejo es, claro, practicar, practicar y practicar. ¿Recordáis la serie Oliver y Benji o Campeones? En ella, Oliver llevaba consigo el balón a todas partes para no dejar de practicar nunca y conseguir un dominio absoluto del balón. Algo parecido hice yo cuando compré mi primera tableta. Lo que hice fue desenchufar el ratón de mi ordenador y conectar la tableta. Así me obligaba a hacer todos los movimientos del puntero con la tableta, ya sean para dibujar, navegar por internet o para cualquier cosa. Así, en cuestión de días, ya estaba completamente habituado al uso de la tableta y se sentía como algo natural. De hecho, pasaron años antes de volver a conectar un ratón a mi PC porque me había acostumbrado completamente. Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería comentar. Espero que os haya ayudado y resuelto todas las dudas posibles. Y si tenéis cualquier otra duda, me la podéis dejar en los comentarios porque ya sabéis que suelo responder siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!